202 años de nuestra independencia y continúa el imperio intentando vulnerar nuestra integridad. Pero cuando son las 8.52 de la mañana vamos a conocer cuál es la agenda preparada para el día de hoy. Nuestro compañero Humberto Menoni del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información nos tiene más detalles. Así es nuevamente con todos ustedes, amigas y amigos del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información. El día de hoy, en el marco de esta conmemoración de estos 202 años del acta de independencia, de esta firma, parte del tren ministerial tiene previsto una serie de actividades. Para ello nos acompaña la ministra del Poder Popular para la Educación, Mariana Hanson, y el ministro de la Cultura, Barbarito, quien también nos dará mayores detalles de lo que ha sido este compromiso, esta gesta y por qué los venezolanos avanzan en este compromiso de llevar adelante este reconocimiento y también a cuatro meses de la siembra del líder supremo Hugo Chávez, ministra. Quisimos conocer entonces en el marco de este inicio de la actividad, Isada de la Bandera, un poco conocer el programa y los aportes que va a hacer el ministro de Educación, ministro de Educación y de igual forma el ministro de la Cultura. Bueno, nosotros todos los años izamos la bandera, no solamente el 5 de julio, sino también en las fechas patrias, porque el Ministerio del Poder Popular para la Educación es uno de los ministerios más antiguos de la administración pública. Y bueno, hoy estamos celebrando uno de los más altos símbolos de la venezolanidad, como es nuestra independencia, que gracias a nuestro libertador Simón Bolívar, hoy tenemos patria, pero tuvimos 200 años que veíamos una patria difusa. Hoy, gracias al Comandante Supremo, tenemos realmente patria, y dos venezolanos y las venezolanas estamos dispuestos a defenderla. Así que hoy es un día grande de celebración de estos 202 años de la independencia nacional. Quisiéramos conocer, sabemos que la parte cívico-militar de este desfile está cargado también de parte de estos estudiantes, del pueblo, y quisiéramos conocer un poco cómo se va a llegar a esta actividad. Bueno, justamente gracias a lo que desarrolló nuestro Comandante Supremo de esa unidad cívico-militar, hoy los civiles y los militares, como desde hace 14 años venimos trabajando juntos, los militares y los estudiantes en este caso, pero también la gente de las misiones sociales, que gracias al Comandante Supremo tenemos hoy un mayor nivel de instrucción en la población venezolana. Entonces tenemos mucho que celebrar hoy, 5 de julio de 2013, y de verdad es muy importante que estemos unidos todos los venezolanos, porque no en vano nuestro Comandante Supremo nos dejó un mandato, unión, 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 unidad, 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 unidad. Y además, unidad, lucha, batalla y victoria. Y saldremos victoriosos de todas las contingencias, hoy estamos viendo que el escenario internacional está bastante movido con lo que sucedió con Evo Morales, y se volaron todos los esquemas de lo que es el derecho internacional. Y precisamente, como este es un continente decidido, la América del Sur y la América Latina decidido a ser libre e independiente, porque quien sentó las bases de esto fue nuestro libertador Simón Bolívar, y la retomó nuestro Comandante Supremo, pues estamos de pie y con la cabeza en alto, con mucha dignidad, enfrentando cualquier agresión del imperio. Ministro Fidel Alvarito, buenos días. Quisiéramos conocer un poco acerca de las actividades que tiene prevista el Ministerio de la Cultura. Sabemos que, sin duda alguna, un compromiso de los venezolanos es profundizar y conmemorar lo que son nuestras fechas patrias que tiene prevista el Ministerio para el día de hoy. Sí, bueno, hoy asistimos a uno de los actos más significativos de la simbología de la identidad patria, es la celebración de la bandera, es la celebración de nuestros colores, es la celebración de nuestra identidad, de nuestra libertad, que es el bien más preciado. Toda Venezuela está hoy desplegada, el Ministerio de la Cultura, todos los ministerios están realizando actividades por todo el territorio nacional. Nosotros estamos acompañando en esta celebración, con la participación en el desfile, con la participación en los diferentes actos protocolares, en los actos de ascenso. Y en cada uno, en cada rincón de la patria se está izando la bandera, se está celebrando la posibilidad que nos abrieron esos hombres y mujeres hace 200 años de ser libres y está además celebrando y recordando con mucha pasión, con mucha intensidad, haber compartido este momento histórico con el Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, nuestro amado Hugo Chávez Frías. Agradecemos la palabra del Ministro Fidel Barito, Ministerio de la Cultura, y la Ministra también María Janzo, Ministra de la Cultura, Educación y Cultura, dos elementos importantes, trascendentales, que van a formar parte de lo que será la historia venezolana, el compromiso de este tren ministerial, acompañar a esta juventud venezolana, y también en lo que será este cronograma de inicio de actividades para el día de hoy. Así que muy atentos, amigas y amigos, a la pantalla del Sistema Bolivariana de Comunicación e Información en lo que es su programación por ahora. Retornamos el paso a los estudios. Adelante.